Estan re cagados tiros Que mentira Nooo Nooo que mentira No hace falta Ya se va tu pichii Se le fue uno pichii Tenemos que ganar Se le fue uno pichii 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 Me volví trae sensor Se le fue uno pichii Se le fue uno pichii Que pedo no rugea nadie ¿Vale si rugean ahora? Tranquilo Walter, tranquilo llaman a rugear Nooo A la derecha A la derecha A la derecha Ayuda abajo a Pip Ayuda abajo Y esta en 33 Le tiraron una bomba y muere Pip Muere Por abajo fueron todo Por abajo fueron todo Mira Walter, mira a la izquierda Para poder ver una ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Mira, 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 mira Paso, 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 por abajo Cerca del container de abajo Cerca del container de abajo Espera, mira No entiende nada Nooo En frente a tu, suvalte Si, al frente ¿No te ha llegado, bolora? Mira, guay Se ha llegado, bolora Se ha llegado Suvalte estaступando de su vino que mierda esta haciendo yo esta vio la fuerte esta golpeando tomá vos tambien walter tomá no pudiste de golpe encaramos la dupla por abajo corre pichu corre 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 vos por un lado del container y yo por el otro no me cagaste en la parte mas dificil no me cagaste guardapim bájale tiraron bomba no esta nadie vato nooo buena sac hay uno que trae el container hay uno que trae el container verde ese pym hay uno que trae el container verde ese pym nooo me trae con saco no me cagaste go 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 hay ta nooo nooo no eres perra no eres perra mueres perimunda ¡Cubrí, que no! ¡Cubrí de acá, que no cierro el portón! Bueno, lo cubro yo. Cubro tu cabeza, saco. De arriba. Me tiró granada. ¿Vos me tiraste? La vida de Saku depende de mí. ¿Dónde está? Dale, dale. Dale, dale. Mío. ¿Se fue? ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba, arriba. ¡Go, go, go! Le pegué antes de estar ahí al tiro. ¡Tira, concha, tu hermano me pegaste al tiro! Está arriba uno. Está hecho mierda, le pegué. Está hecho mierda, boludo. ¡No! Muere, hija de perra. ¿Mataste? ¡No! ¡No! ¡El Team Russo! ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡No! ¡Mato! ¡No! ¡No! ¡Ya! y pero vamos a ver ya